Música Cuando llegamos aquí los encontramos pasando por encima de la colada de lava. Música Cada vez pues intentamos dedicarse un poquito más a nuestra labor como especialistas en el tema de los animales, controlándolos, viendo que están bien, evacuando a los que son necesarios, a los que no tienen dueño, intentando que vuelvan con sus dueños, a los que no junto con las protectoras. Música 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 Música